Buenas tardes. Buenas tardes. Los de aquí ya saben que cuando empiezo la jornada de prensa, que se juntan, cultura y solidaridad, que hay varias a lo largo del año, siempre remarco lo especiales que son, ¿no? Pero esta es sin duda la más especial de todas, ya que ha nacido ahora por el impulso de Pinto, que me acompaña en la mesa, y es de nuestro ayuntamiento. Y estamos muy, muy orgullosas. Y es que hoy les presentamos Melodías Solidarias, un concierto en streaming entre cuatro escuelas de música, nacido de un proyecto de cooperación con Músicos Sin Fronteras, del departamento que dirige mi compañera Jaiune Aguirre, a quien quiero agradecer haber hecho también posible este proyecto. Un proyecto en el que el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz invierte una cantidad de 280.000 euros, desde Cooperación al Desarrollo a San Pedro Pinula, para fomentar la autonomía adolescente con igualdad de género, con la intención de establecer una red municipal para la prevención de violencia contra las mujeres y crear un clima de atraspecto y no violencia entre los adolescentes. Un programa en el que trabajan 360 adolescentes, pero indirectamente tiene el objetivo de incluir y beneficiar a más de 11.000. Y dentro del marco de esta subvención decidimos lo que darnos a él. Y con la ayuda de Músicos Sin Fronteras, ya hace justo 11 meses, firmamos un convenio desde nuestra Escuela de Música Municipal de Rizarámburu con la ONG Músicos Sin Fronteras. Este convenio nos posibilita tres cosas. La primera, ser la primera escuela de música que realiza proyectos de cooperación al desarrollo. La segunda, realizar el primer banco de instrumentos a nivel nacional para llevar la música instrumental allí donde solo suenan las balas. Y la tercera, nos posibilita hoy presentar uno de los primeros conciertos en streaming y de cooperación para enriquecernos culturalmente las cuatro escuelas participantes, de manera que podremos poner sonido al trabajo que gracias a la Solidaria de Vitoria se está desarrollando en Guatemala. ¿Y por qué cuatro escuelas? Pues es bastante simple. Porque la idea es tan bonita que los Nazis y Big Bob han querido adherirse al concierto. Dos ideas que nacen en Vitoria. El proyecto de cooperación por un lado, el banco de instrumentos por el otro, y que solidariamente se ha ampliado a todo Euskadi participando con Guatemala. Siendo el resultado este macroconcierto online en el que cada escuela tocará una obra mientras el resto escuchará. Y al final tocarán todas las escuelas una canción conjunta. Entre medias, Músicos sin Fronteras, que lo ha posibilitado todo, y así es una vez más que lo agradezco. Es decir, es Músicos sin Fronteras quien ha tejido la red que ha trascendido fronteras tras Atlánticas. Y también las nuestras propias, ¿no? Las del territorio aquí, que a veces, aunque parezcan mentiras, son incluso más difíciles de superar. Pero en temas culturales, si algo tenemos que hacer en Vitoria es dejar con mis ciudades. Cabe decir que el concierto se celebra el 27 de noviembre, y el proyecto es a favor del empoderamiento de la mujer. No es casualidad que el día 25 sea el día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer. En este sentido, previo al concierto, a las 7 de la tarde, se inaugurará la exposición Mujeres Empoderadas, preparadas también por músicos sin fronteras y en las que se verán todos los frutos de esta ayuda. Cabe destacar también que desde Donosti participará UCO, que ha querido colaborar con la causa. Y también pondrán desde Donosti la tecnología que hará posible el concierto a corto. Por último, recordar que continuamos con el Banco de Instrumentos abierto hasta el día 1, para que empresas o particulares donen de forma altruista material musical que se destinará a contribuir con las escuelas de música de Siria. Hemos recibido llamadas en muchos sitios. Y hemos aprovechado para ampliar la red, y puedo anunciaros que la escuela de Bilbao, las escuelas de Bilbao, Donosti y Uñira, realizarán también sus propios bancos de instrumentos. Es decir, Victoria y Músicos sin Fronteras, hemos impulsado dos ideas de cooperación que se han hecho más grandes por la conocida solidaridad máscara. Decirles que en nuestro caso tenemos ya casi 30 instrumentos donados. Entre ellos hay de diversos tamaños y de diversos valores. Vamos a decir desde un piano hasta Amazon. Y sin duda yo entiendo que la donación de algo tan personal como un instrumento siempre es una decisión difícil. Pero les aseguro que saber que se contribuirá a mejorar las condiciones de gente que tiene peores condiciones y que a través de la música intentan mejorar su vida es algo que merece mucho la pena. Así que solo me queda animar a toda la ciudadanía que colabore con esta iniciativa y también, por supuesto, que acercura el lunes que viene al concierto. Y sin nada más os dejo, convito. ¿Vinco? Gracias, Estiva. Bueno, miren ustedes, nosotros como ONG tenemos que dar las gracias a Estiva I, que es lideresa, como dicen ustedes, a un poco también en este proyecto, en la Comunicidad de Cultura de Vitoria, que es la capital de Euskadi, en este ayuntamiento que se caracteriza por la solidaridad. Ya mismo, pues, en la escuela contamos con gente, con el director, el parco y toda esta gente que están dibujando desde el primer momento que firmamos el convenio con Estiva I. Esto era un principio nacional quimera y ahora se ha hecho realidad, ¿no? Es casi más difícil todavía en mírarnos a nuestras magias de la cibernética para poder actuar mejor, para conocernos mejor, para vernos mejor, ¿no? Bueno, pues esto, aparte del proyecto tan maravilloso que era el proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Vitoria, porque es tremendo el que él decía a la atención, a la violencia contra las mujeres, contra la infancia, el seguimiento, es una cosa especial y por eso queríamos resaltarlo de una otra manera, porque es uno de los proyectos más bonitos, de los programas más bonitos que hemos podido colaborar con ustedes. Nosotros seguimos estando muy contentos con toda la cooperativa, Mauricio, muy contentos, porque casi es, en 23 años casi es nuestro buque insignia, ¿no? Todas esas miles de mujeres que están empoderadas, que están trabajando tanto en una tierra como en Guatemala, empoderadas de verdad, haciendo sus museos, recuperando culturas y todo eso nos ilusiona y nos da cuenta para seguir con esto. Después, como decía Estiva, aquí el Aconsejado, hemos hecho un banco de mis momentos, ya somos banqueros, esperemos que no sea un banco malo, que como ustedes dan microcréditos, ahí también, nosotros damos créditos a fondo perdido, son instrumentos ahí para donde necesitan, como en Siria y en otros países del mundo, ¿no? Y todo esto nos parece importante para que el ciudadano que vea que parte de sus impuestos pues están bien gestionados y que van donde tienen que ir y que se entere a la gente de donde van su gobierno. Estos recursos, ¿no? Vamos a seguir trabajando porque ya, como decía la Aconsejada, San Sebastián, Bilbao, Panclona, se han unido a este proyecto y entonces nos dan una fuerza que casi sin palabra, al pasar de este frío que tenemos aquí, de este gelido ambiente, pues esto nos da más fuerza, nos da calor, nos da calor, ¿no? Y yo creo que nos gustaría tanto a la Aconsejada como a mí oír al alcalde tener esa relación ahora más caliente y poder comunicarnos a través de la magia cibernética. Un abrazo para todos y para todos, no solo los hombres, sino las mujeres. Aquí son las seis de la tarde y está sonando un trocito de Beethoven de la batalla de Vitoria en el carillon del ayuntamiento que ahí tuvimos algo que ver también la ONG y que tenemos como icono a Beethoven porque el primer concierto que hizo con la de Vitoria de Vitoria lo dedicó a los inválidos de la guerra y ese es un poco el icono nuestro y de ahí hemos seguido hasta ahora. Un abrazo para todos y sobre todo para esas mujeres valientes que trabajan tanto por mejorar el mundo. Vale. Y ahora tenéis la palabra, ¿no? La enviamos así cibernéticamente a ver si ya... Salud, saludos cordiales, mi nombre es Víctor López, soy del departamento de prensa de Cooperativa del Recuerdo, estamos en nuestra página web www.cooperativaelrecuerdo, es la señal que también nos permite. Se acompaña en esta ocasión el secretario municipal José Manuel Méndez Alonso, también Mauricio Van Husten, gerente general de la Cooperativa del Recuerdo, San Pedro Pinuro, pues es la tierra, el idioma Pocomán, y en Guatemala, estamos, como ya ustedes también dijeron en su intervención, estamos tratando de recuperar nuestra cultura Pocomán en la región, también con el pueblo Xinka, y bueno, muchas cosas a nivel de la cultura, pero será el señor alcalde municipal, José Manuel Méndez Alonso, quien nos dirá entonces, qué es lo que ha hecho en el municipio a nivel de su gestión. Buen día, gracias Mauricio, un saludo para ustedes, quiero felicitar a la señora Estiva Liz Canto, que es concejala del ayuntamiento, la verdad, nosotros nos ha quedado muy contentos en esta mañana, aquí en Guatemala, en poder comunicarnos con ustedes, y también compartir parte de lo que nosotros hacemos como municipalidad, fortaleciendo, recuperando el tema cultural, la municipalidad, tenemos la Casa de la Cultura, para la música, cultura, hay diversas artes también que estamos tratando de promover, pero específicamente involucrando a la juventud y a la mujer, principalmente, y todo, considero que en todos los países del mundo, pues hay muchas cosas que se han ido perdiendo, específicamente el tema cultural, y en nuestro país también, San Pedro Pinura, pues es rico en cultura, en tradiciones, ya lo decía, los idiomas acá, en el municipio, pero se ha ido perdiendo, aparte de eso, se han ido perdiendo también otras cuestiones que nos han estado coordinando en el momento como Mauricio, en la Comuniciativa Recuerdo, para poder recuperarlas, pero específicamente como municipalidad, hemos estado trabajando con la dirección municipal de la mujer y que gracias a la Comuniciativa Recuerdo nos ha fortalecido mucho y ha liderado, diría yo, a nivel del departamento y el departamento de los departamentos acá, en fortalecer a las direcciones municipales de la mujer, esto a raíz de las gestiones que él ha hecho, nos han apoyado con equipamiento para el trabajo específico y nosotros como municipalidad pues también estamos fortaleciendo sobre todo a la juventud para poder incluirlo dentro de los diferentes programas, dentro de las diferentes actividades que van dentro del tema cultural, de hecho el lunes 13 de este mes realizamos el primer encuentro, el primer evento cultural departamental en la cual la participación fue de todos los municipios que el departamento de Jalapa cuenta con municipios y se hizo el primer certamen cultural en la cual les dejo mucha participación de la juventud eso es lo más lo más importante realmente San Pedro Pinola es un municipio de más de 68 mil habitantes con una diversidad de necesidades pero hoy nos unimos también a esa causa que ustedes están realizando en favor de otros países que quizás viven en peores condiciones que las nuestras y nos unimos para darle este momento de entrevista con ustedes compartir también de lo que hacemos pero aprovecho la oportunidad pues también para agradecerle a señor Jesús Manía Alegría el presidente de la asociación de músicos solidarios sin fronteras por darnos este espacio de compartir que es lo que hacemos en pocos segundos o en pocos minutos poder compartir con ustedes lo que realizamos acá en San Pedro Pinola que buena parte de eso también ha sido gracias al apoyo de ustedes para la cooperativa Recuerdo que también ha compartido con nosotros en las diversas oficinas que tenemos en la municipalidad es un placer realmente haberle saludado por esta vía y decirle que también en nuestro consejo también hay una persona concejal que forma parte de la comisión de cultura y que está pues al frente de estas actividades que acabo de comentar es así brevemente un saludo vamos a continuar el curso desde Guatemala como dijo el señor alcalde municipal también está preocupado por el tema de la cultura enfocado desde el idioma maya pocumán recuerde que en Guatemala hay tres idiomas incluyendo la región ladina y también el chinga la cooperativa Recuerdo actualmente está apoyando incondicionalmente el tema desde el punto de vista idioma pocumán y en la región el idioma chinga que está tratando de recuperar a través de sus consejos computales a continuación entonces nuestro gerente de cooperativa Recuerdo cierto muy buena persona desde el ámbito laboral podríamos indicar que es la persona que al final pues hace la mayor parte de las gestiones juntamente con ustedes y nosotros quienes somos involucrados en estos diversos proyectos pues realmente estamos muy agradecidos por tantas cosas que ustedes han hecho por Zapetitro Pilula incluso el elenco del Marimba Recuerdo está presente aquí para más adelantito pues ya tener el ensayo general y el próximo 27 pues tener ese concierto solidario Mauricio entonces bienvenido que es una organización de base que trabaja en los de muchos municipios en lo que es el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible lo vemos más que todo en un par de unidades grupos vulnerables que poder progresar en esos tiempos tan competitivos y tan globalizados en la cooperativa nos importa mucho la identidad y la igualdad de género es en ese sentido que hemos venido trabajando con músicos desde hace muchos años proyectos de cooperación y coordinación con tanto con lo que es la provincia de Álava como en este caso con el Ayuntamiento de Victoria como decía el desarrollo sostenible nosotros lo enfocamos a la identidad cultural de las personas acá en Calapa más que todo es un pueblo maya de origen poco humano que ha venido sufriendo el tema de la discriminación y el discrecio hacia lo que es el idioma y la cultura propia y en este caso la cooperativa ha venido trabajando a través de la música a través del arte a través de las sanías a través del idioma para poder a los jóvenes dar la oportunidad de sentirse bien con sus raíces poco mamas maya poco mamas este con Álava hemos hecho un proyecto hace un par de años en acción chinga trabajando lo mismo la visibilización de los pueblos indígenas y los pueblos originarios porque en Guatemala concebimos que la identidad cultural es un montón fuerte para el desarrollo a la vez nos enfocamos mucho a la igualdad de género en el sentido de que jóvenes desde niños y adultos es importante que hagamos valer nuestros derechos que son iguales con el ayuntamiento de Victoria hemos apostado mucho este año en el tema de la identificación sexual en lo que es todo lo que es la información sobre sexualidad sobre la prevención de embarazos a temprana edad todavía en este municipio de San Pedro Pinula este año han habido más de una decena de jóvenes pequeños de 20 edad 14 y 15 años que son embarazados y es a través de la educación que nosotros creemos que pueden haber relaciones más respetuosas entre jóvenes y una información más veraz para ver cómo poder prevenir este embarazo a temprana edad nosotros hemos venido trabajando el tema de la artesanía del arte porque como cooperativa creemos en el emprendimiento creemos que el desarrollo no consiste en la ayuda que se puede recibir sino en la iniciativa propia y en ese sentido estamos aquí contentos que tenemos aquí un elenco de jóvenes que está trabajando tanto la formación del idioma como la formación en el idioma musical que ha sido un motor muy grande nos alegra de su manera que en pocos años estos jóvenes que antes trabajaban en el campo ahora también ya se pueden dar a conocer en las comunidades como unos músicos que van superándose cada día más en ese sentido como cooperativa estamos muy satisfechos de poder compartir con estas cuatro escuelas en el país vasco que nos unimos todos por una misma causa solidaria tenemos también una pequeña sorpresa para que para que un saludo musical de San Pedro y una tocando para ustedes esta melodía que pasa un saludo de San Pedro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Tiene una parte muy interesante que es promover también el intercambio entre adolescentes de Victoria y adolescentes aquí de Santa Catarina. Porque aunque tenemos en Facebook y tenemos el Internet cerca, a veces desconocemos las condiciones diferentes que existen entre un pueblo y otro. Acá todos los compañeros que están acá presentes, trabajan en el campo y vienen a tocar música y estudian y trabajan al mismo tiempo. Y en ese sentido, este proyecto fortalece bastante una ausencia del Estado que también se perciben. En la red de violencia tenemos dos partes. La red a nivel institucional, está la municipalidad, la directora, está la policía nacional, está el juzgado, está el centro de salud, está la educación. Y se trata de coordinar esfuerzos para que las víctimas de violencia puedan ser atendidas de una forma eficaz. A la par, el día de hoy tenemos también aquí las defensoras comunitarias, que son pobladores de la misma comunidad, que van también asumiendo esa responsabilidad. Y cuando ellos ven un caso de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, que ellos van creando también una red de soporte en la comunidad para poder atender a esas personas. Ante la ausencia de que el Estado no tiene esa capacidad de atender a las personas, tal vez ustedes escucharan este año para el 8 de marzo, acá en Guatemala hubo un evento trágico en lo cual 43 jóvenes fueron quemados en un centro, lo que se llama parte del Estado, un lugar seguro, donde niños con problemas familiares pueden enviados, pero por la mala atención, hubo una muerte de 43 jóvenes que están ahí. En ese sentido es urgente que las mismas comunidades también pueden crear esas redes de soporte para sus propios jóvenes. Y eso es lo que estamos coordinando bastante, la municipalidad y la sociedad unida como cooperativa. Somos una organización, tenemos más de 4 mil asociados, que lo que nosotros sabemos es que no podemos esperar que el Estado no dé todo, sino que como sociedad civil organizada, nos tenemos que organizar y tenemos que colaborar y cooperar, tanto con la municipalidad de acá y tanto con la municipalidad de acá, y gracias también con el Ayuntamiento de Victoria, que está apoyando esos esfuerzos para tener un pueblo más seguro y con la salud. Muchas gracias por su respuesta. No sé si ya tendrán alguna pregunta más para nosotros. ¿Alguien pregunta? Gracias. 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 Gracias.